La situación se presenta a tres kilómetros al sur de la escuela de Piedra Alta en Rivas de Pérez Celedón. Esta fotografía muestra un corte en la montaña. Dos vecinos de la zona expusieron en cámara de TV Sur Noticias la preocupación que existe de que este caso pase a más. Un derrumbe de grandes proporciones que está por caer y nosotros dependemos de lo que producimos en la finquita. Hay familias que viven adentro y nosotros entramos a producir y a sacar lo que se produce. Entonces ya no podemos en estos momentos sacar todo, hay que sacar lo que se aguante uno solamente porque no entra carro, no entra moto. Entrar a pie es un riesgo, realmente eso está moviendo, se está bajando, bajando todos los días se nota. Entonces ya nos preocupa y queríamos ponerlo en manos de la Comisión de Emergencias para que si pasa algo a más. No solamente somos nosotros, ellos temen a que se haga una avalancha grande y baje por la quebrada hacia el río y las comunidades bajas puedan sufrir algún percance en eso. Eso depende de las condiciones que se vengan, porque si está con mucha lluvia, después de un fuerte huracán o una tormenta, eso baja e inmediatamente corre por la quebrada. O sea, si cae en seco puede que se quede ahí, entonces no se sabe si va a ser una poza o va a pasar por encima del agua y no pasa más, ya el agua va a correr normalmente. Entonces es lo que no se sabe, las condiciones en que va a caer ese aterro. Es que el problema puede ser poco como puede ser muy grande, es lo que uno no sabe, o sea, son cosas de la naturaleza muy complicadas, pero sí puede pasar algo grave. Eso es lo que nosotros creemos, que depende, puede pasar algo grave, porque si se baja la cantidad de tierra que se muestra en movimiento, que está viniéndose, que se está deslizando, puede taponear la quebrada, que es bastante grande, y eso viene a dar al río Bonavista, al río General, y puede causar estragos eso ahí para abajo. Es muy, o sea, como le digo, depende de muchas condiciones, como lo dijo mi hermano, la naturaleza es complicada y puede que se vengan secos, puede que no pase nada, como pueda que suceda algo. Entonces aquí es informarle a las autoridades competentes en este caso, que investiguen, que hagan estudios, hagan investigación, y ellos que ameriten, la Comisión de Emergencias tiene sus medios para investigar, y si amerita meterle mano, deberían hacerlo, por lo menos informar lo que está pasando. Si el día de mañana sucede algo, pues que no digan, ah, es que la gente que estaba allá vio todo y no dijo nada, y aquí no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. No, nosotros queremos, si es posible, que se pueda evitar un desastre, o por lo menos prevenir la gente que está abajo, eso sería lo ideal, que eso sería lo que podemos hacer. Según estos vecinos, el problema se acrecentó desde hace unas dos semanas. Lo expusieron ante la municipalidad, y en las últimas horas existió una visita a la zona. Ya el viernes estuvo allá el ingeniero de la MUNA, él le hacía el reporte al geólogo de la Comisión de Emergencias, que, bueno, se esperaba que iba hoy o mañana va a entrar a ver. Sacar productos de la finca que están más adentro de la zona de peligro y hasta pasar es un riesgo, según los lugareños. Además del riesgo de cruzar por ahí, o sea, entrar y salir de ahí es un riesgo, sea en seco, sea con lluvia, porque eso no se sabe en qué momento se puede venir, se puede venir en seco, se puede venir lloviendo, y es demasiado amplio el espacio, el terreno. Entonces, si algo se viene y usted va pasando por ahí, no se lo que pega. Son como, pueden ser unos 80 metros de amplitud de peligro, digamos, de lo que está arriba, que se puede venir y caer hacia abajo, o sea, el camino, o hacia la quebrada, hacer tapón o lo que sea. Pero sí, el acceso a la finca que están adentro, los vecinos que estamos adentro, es bastante complicado y peligroso. Entonces, esa es una de las situaciones que también está ahí, pendiente. Los vecinos de esta zona de Pérez Celedón esperan que se pueda coordinar la visita de un geólogo.